La noticia que dice Sánchez elogió a Barrabés tras las cartas de su mujer en pleno proceso de adjudicación. El presidente del gobierno puso como ejemplo a la firma que había recomendado Begoña Gómez en enero de 2021 en mitad de los concursos públicos del Ministerio de Economía. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, también promocionó el 22 de enero de 2021 en un acto en Zaragoza a la firma del empresario que recomendó por carta a su mujer, Begoña Gómez. Sánchez puso como ejemplo de empresa aragonesa al grupo Barrabés que he tenido también ocasión de poder conocer en primera persona y se centró especialmente en alabar su plataforma, actitud académica, para ayudar a las pymes a digitalizar sus plantillas. Lo hemos visto antes, amigos, las imágenes al principio del programa, como es que es caro, es grandioso. O sea, no solo su mujer manda unas cartas, no solo presuntamente le preparan un contrato a DOC, sino que encima públicamente lo dice este señor y lo destaca como ejemplo a seguir cuando es todo lo contrario. Le mete otra palanca, ¿no? Es decir, eso también sería otra palanca. Otra, otra, otra palanca. En la economía serían los apalancamientos financieros, ¿no? Pero bueno, palanca en definitiva. Con lo fácil que es ser mujer o marido de un presidente del gobierno, ¿no? Es decir, estés usted quieta. Es decir, no hace falta que diga nada. Y tenemos el ejemplo de la mujer de Mariano Rajoy, ¿no? Es decir, que poca gente le pone cara. Muy poca gente. Es decir, hay imágenes contadas. ¿Por qué? Porque tenía su vida fuera de la política. Acompañaba a su marido en los momentos que tenía que hacerlo y ya. Pero vamos, que nos podemos ir también a la de Zapatero, ¿no? También hubo por ahí alguna cosa con una piscina de la Guardia Civil. Pero nada más, al margen de eso, ¿no? Es decir, en definitiva, ¿por qué nos tenemos que meter en este charco? Por un tema de ego, por un tema de poder, por un tema de ansia, ¿no? Como diría el cómico, ansia viva, ¿no? Es decir, oiga, ¿por qué tenemos que hacer esto? Y de mucha ignorancia. Claro. De mucha ignorancia, porque a nadie se le ocurre irte a patentes y marcas y patentar o quedarte con la propiedad de una aplicación que no has pagado tú, pero es considerar las instituciones, las organizaciones, como yo soy la mujer del presidente del gobierno, pues todo es mío y ya está. Y es una barbaridad. Y lo de las cartas de recomendaciones, que es otra barbaridad, es que ha puesto la firma. O sea, es que las otras cosas pueden ser indicios. Y pillarla con un maletín, pues yo sinceramente creo que no la vamos a pillar con un maletín. Pero es que, claro, en el momento que ya inscribe esa aplicación, que ya tiene una valoración económica, es una apropiación de algo que no es tuyo. Entonces, es de una gravedad que yo, por mucho que pienso que el interventor general, que le han pedido informe sobre las contrataciones, si va a hacer ahí un cambalache para decir que esto es normal, lo de las cartas y todas esas cosas, lo va a tener dificilísimo a la hora de justificar estas cosas.